¿Qué es la herramienta de software? 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 Bien, lo que vamos a plantear hoy es una hoja de ruta en lugar de una agenda para presentación, como son varios temas, me gusta dividirlos y marcarle como un camino, un recorrido que vamos a hacer, que es, viendo todo lo que es necesario para llegar al objetivo que es obtener una aplicación Android optimizada para el X86. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo lo que es el desarrollo nativo en Android, cómo tener en cuenta múltiples arquitecturas, una capa y un componente muy principal y muy importante en el desarrollo de Android, más que nada nativo, que es Java Native Interface. Luego vamos a ver si lo que es migrar al X86 y con migrar me refiero a asegurarnos que la aplicación que ya tenemos en Android solamente funcione en X86 con una plataforma aceptable. A partir de ahí vamos a avanzar con las mejores prácticas a la hora de desarrollar código nativo y ahí sí llegamos a lo que es la optimización para el X86. Y por supuesto, todas las herramientas que ya sea de nuestro lado de Intel tenemos para ayudar a los desarrolladores a que puedan optimizar y también desarrollar para Android X86, desde nativo hasta HTML5. Esta presentación parte de la base de que los que están presentes tengan algunos conocimientos, aunque sean los conceptos básicos de Android, así se salteamos directamente a la parte nativa. Si alguno tiene alguna duda de los conceptos básicos pueden preguntar también. Bueno, seguimos. La idea acá es presentarles de por qué es importante tener en cuenta la plataforma, la arquitectura. Android nació con la idea de, bueno, yo voy a programar para Android y no me voy a preocupar en el hardware del dispositivo. No me voy a preocupar si es Motorola, no me voy a preocupar si es Samsung, si es una Snapdragon, si es una NVIDIA Tegra, sino que voy a programar pensando en el sistema operativo. El problema es que cuando uno quiere tomar ventaja y aprovechar al 100% el hardware del dispositivo, ya tenemos que hablar de la parte nativa. Entonces, todos conocemos que Android se caracteriza por ser un sistema fragmentado, ¿no? De versiones 2.0, 2.1, 2.3, 4.3 con Honeycomb, que solamente salió para tablets. Luego la unificación con Sándwich, que incluye celulares y tablets, y eso significa. Y tenemos un sistema operativo que instalamos tanto en celulares como en tablets. Ya hablamos de fragmentación. A su vez, usuarios distribuidos en todo el mundo que tienen distintas versiones, versiones que fueron modificadas y aumentadas en funcionalidades por los vendors, como Motorola, Samsung, HTC. A esto le sumamos también el hardware, ¿no? Que un developer, si quiere tener una aplicación optimizada, que funcione con una performance excelente y que utilice y aproveche las capacidades de un procesador y del hardware, necesita ya saber y conocer la arquitectura de un procesador. O al menos, qué funciones son intrínsecas al procesador. Y hoy, Intel está apostando fuerte a la arquitectura X86 y Google también está apostando. Por lo tanto, parece, ya desde fines, principios del 2012, aparece Intel con la arquitectura X86, con Intel Atom, en el mercado. Entonces, aquí vemos algunos dispositivos, como ejemplo. Estos son solo algunos que están actualmente en el mercado. Y vemos que la inversión viene fuerte. Por ejemplo, tablets. Todo esto es versión 32 bits. Y a mediados de este año, ya estamos hablando de Android 64 bits. Y un soporte oficial dado por Google y con una nueva gama, una nueva familia de procesadores. Para tablets y para celulares. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros queremos, como desarrolladores, llegar a una... A la mayor cantidad posible de usuarios. Y estos usuarios pueden tener procesador ARM como un procesador X86. Si estamos haciendo un juego, por ejemplo, un juego 3D, queremos que ese juego aproveche y tome lo mejor de cada arquitectura. Y queremos que esté optimizado. Entonces, un usuario, cuando se baja la aplicación, no la va a desinstalar porque no le funciona. O hubo un crash en el medio. O simplemente es muy lenta y degrada la pérdida más. Entonces, es importante tener en cuenta la arquitectura. Es importante tener en cuenta la práctica. Por supuesto, tener en cuenta la arquitectura de un procesador, ya estamos hablando de que estamos haciendo aplicaciones. Nosotros somos conscientes que requieren de una determinada performance y requiere de lo nativo. Bien. Seguimos. Si hay algunas preguntas, recuerden, pueden hacerlas en un chat. Vamos a empezar. Vamos a clasificar los tipos de aplicaciones Android que existen y que podemos obtener. Bien. Vamos a clasificarlas en dos tipos. Aplicaciones Dalvik y aplicaciones Endicay. Una aplicación Dalvik es por lo general toda aplicación que uno hace y desarrolla para Android que consiste en código Java, HTML5, los recursos XML e imágenes. Recuerden que Android tiene un diseño orientado y basado en recursos. Por lo tanto, nuestras UI, imágenes, componentes, audio, todo lo manejamos como recursos. En el caso de que sea con Java, HTML5 serán assets como páginas web, CSS, scripts. Todos también van a ser recursos. Y particularmente, las aplicaciones que caen en la categoría Dalvik acceden a la API del sistema operativo, en realidad del framework, a través del Android SDK. Bien. Luego vamos a hacer esta clasificación. Otra categoría es aplicaciones Endicay. Estas aplicaciones Endicay también pueden tener código Java. Seguramente recursos, pero la diferencia está en que ya poseen una capa nativa que está compuesta por código Assembler, código CSS++ y librerías dinámicas que puedo haber generado yo como desarrollador o los puede haber generado algún compañero. Pueden ser librerías públicas que simplemente las agrego a mi proyecto. Entonces, si vemos en el gráfico que está a continuación, el patch, el patch que hay que hacer para generar una aplicación Dalvik, es simplemente agarro mi código Java, código fuente, lo compilo con la tool Java C y genera las aplicaciones las .class. Bien, todo eso se va a empaquetar en un punto dex, que es aquel binario que lee la Java Virtual Machine. En realidad, en Android es Dalvik Virtual Machine. Por general, dex lo que hace es comprimir los puntos class y resolver algunas inconsistencias o duplicaciones. Y eso hasta ahí llega a nuestra aplicación Dalvik. A diferencia de una aplicación Endicade, que abarca todo lo que es una Dalvik Application, y le agrega todas las capacidades nativas. Bien, desde headers, JNI para comunicar Java de forma bidireccional con CSS++. Entonces, una aplicación Endicade es aquella que se resverbolla con el Native Development Kit de Android. Por general, utiliza librerías nativas y tiene llamadas a funciones nativas de la aplicación. Estas llamadas se hacen a través de JNI, que es el comienzo y el punto de entrada de nuestra librería nativa. Algo a tener en cuenta para desarrollar nativo es que no tiene que ser una decisión de porque a mí me gusta desarrollar en CSS++, voy a hacer una aplicación Endicade. No. Hacer una aplicación Endicade tiene que ser una necesidad, y la necesidad puede estar entre tantas cosas, la performance, que lo vamos a ver luego. Entonces, algo a tener en cuenta y bien en claro es que en Android no existe una aplicación 100% nativa, sino que yo puedo desarrollar una aplicación 100% nativa gracias a utilidades como Native App Glue y Native Activity, que ya vienen en el framework, es decir, en el SDK, que simplemente son todos los binders y el código que necesito de Java para que mi aplicación funcione y se enganche con el framework. Por lo tanto, yo puedo hacer, sin una aplicación, sin escribir una línea de código Java, pero eso no quiere decir que una aplicación es 100% nativa. No. Toda aplicación de Android corre en el contexto de Dalvik Victo Machine, tiene una instancia asociada de Dalvik en el momento de ejecución de la aplicación, y puede acceder a librerías nativas a través de JNI. Bien, aquí vemos en este gráfico de High Level, la diferencia que hay entre NDK y Dalvik. Estamos hablando de aplicaciones. Tenemos nuestra capa donde se alojan las aplicaciones de Android. Aquellos que son Dalvik acceden al framework de Java, como vemos que es un subset del framework de Java, más algunas extensiones que desarrollaron basado en el lenguaje de Java y sobre el framework de Java, exclusivas para Android. Se conforma todas las APIs del SDK y puedo extender mi aplicación y dotarlas de mayor capacidad a través de las APIs de NDK. Sí, esas APIs de NDK se acceden, como vemos aquí, a través de JNI, con sus movimientos nativas, y todo esto se monta sobre Bionic C Library, que es la librería C por default de Android. Yo puedo configurar y elegir si quiero el standard library, no hay problema. Bueno, ya tenemos aquí, tenemos la representación de alto nivel de una instancia de Dalvik Virtual Machine, código Bytecode de Dalvik, que se comunica con un binario compilado para la plataforma a través de JNI. Y acceder a la plataforma nativa de Android. Entonces, ¿qué es NDK? NDK es un toolset, un conjunto de scripts de building que permiten implementar secciones o toda una aplicación en Android con código nativo CSM. Proceden todas las herramientas que nos permiten compilar y generar librerías a partir de nuestro código nativo y también esas librerías comunicarlas con nuestro código Java. Bien, al momento de que ya hablamos de NDK, tenemos que, bueno, acá veo una pregunta que es, ¿qué compiladores se usan para C++? NDK por default utiliza GNU G++ para compilar, pero otra opción es Intel C++ Compiler, que lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos a ver flags de optimización. Bien, entonces, cuando ya hablamos de NDK, tenemos que tener en cuenta algo que es el CPU AVI, eso es el Application Binary Interface, que nos va a definir la forma en que se hacen las llamadas, el formato de las llamadas y los ejecutables. Sí, CLAN también, pero son todas opciones que uno tiene que indicar. Bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué queremos desarrollar con NDK? ¿Cuál tiene que ser el motivo que nos lleve a nosotros a decir esta aplicación? Bueno, acá preguntan si se puede utilizar Qt para NDK. Posiblemente, Qt no está nativo, no está incorporado, podrías intentar hacer algo como agarrarlo y compilarlo para Android con NDK y luego eso importarlo, pero me parece que no. Bien, seguimos. Entonces, ¿por qué desarrollar con NDK? Básicamente, con NDK tenemos acceso a las features, capacidades del hardware, por lo tanto, si estamos haciendo un juego, seguramente vamos a querer determinar performance y utilizar instrucciones que están muy relacionadas al hardware. Entonces, es una buena opción para multimedia y juego, aplicaciones real-time, streaming, un ejemplo, manipulación de videos, de imágenes. Para performance tuning, cuando queremos ya nosotros mismos indicar flags de compilación, indicar que el código tiene que ejecutarse con SS3, en el caso de plataforma Intel o Neon de ARM, ahí sí vamos a usar NDK. Si queremos utilizar, si queremos utilizar la grada aumentada, si tenemos código heredado, supongamos que estamos trabajando en una organización que tiene un producto y ese producto lo quieren llevar a la plataforma móvil o incluso un juego, un juego que tenemos, que hemos desarrollado en algún tiempo en nuestra vida para Windows o Ubuntu y es desarrollado en CSS más y queremos llevarlo a Android. Entonces, es una buena opción cuando tenemos que hacer un uso intensivo del CPU, como es procesamiento de señales o algoritmos muy complejos y para procesamiento de gráficos como animaciones fluidas. Respondo a la pregunta, si se puede utilizar JTDS para conexiones con base de datos SQL. En Android no podés instalar una base de datos SQL, si tenés SQLite y ahí te recomiendo que utilices la API del SDK para acceder a las bases de datos SQLite. En el caso de que vos quieras tener en un server una base de datos, posiblemente tendrás que exponer interfaces REST y pasar por tu Application Server para luego terminar una base de datos. Bien, ahora, ¿es muy simple usar en Decay? ¿No me va a traer ningún riesgo? Bueno, en realidad hay que tener cuidado. Entonces acá vamos a ver algunas y no pocas opciones de por qué no deberíamos utilizar código nativo o al menos tener cuidado al momento en que vamos a utilizar código nativo. Primero que la performance no siempre está garantizada. No porque voy a mover una determinada funcionalidad y sección de código a código nativo y ya tengo performance. O pongo un par de flags al compilador, le indico con un flags que quiero un nivel 3, etc. No, ya con eso voy a tener performance. ¿Por qué? Porque el mecanismo que hay en Android para comunicar código Java con código CSS más es complejo. Es complejo y puede traer un overhead y se puede degradar la performance en ese punto de interacción. E incluso algunas funciones que yo puedo estar utilizando a través del API de Java con el SDK pueden ya estar bastante optimizadas. Y yo en lugar de optimizar con mi código voy a empeorar la performance. Incluso vamos a ver más adelante que la performance no se obtiene el punto a mejorar la performance a dedo o a ojo, sino que requiere un análisis y herramientas que me faciliten este análisis con métricas de si realmente en esa sección se puede optimizar la performance. Bien, después hace difícil el debugging, ya tengo mi parte de Java, en caso de una aplicación inédita y también estoy sumando una parte nativa. Cuando debaguear ya es más complicado. Y como dijimos hace un ratito, la complejidad aumenta. Ya que tenemos una intercomunicación entre Java y si hacemos más. Y además ya estamos rompiendo con el esquema de voy a programar Android, genero mi APK y ese APK va a funcionar en todas las plataformas. No, porque ya existen muchas plataformas y lo que antes era solamente ARM o MIPS, que es muy poco utilizado, ahora también está x86. Bien. Seguimos. Para desarrollar aplicaciones en Decay, básicamente estos son los siguientes pasos. Vamos a tener que escribir, bueno, supongamos que desarrollamos un proyecto en proyecto Android. Vamos, como siempre lo hacemos, ¿sí? Luego vamos a tener que escribir, nuestros códigos ya hacemos más. En el caso de que sea un proyecto desde cero o librerías propias de terceros podemos incluirlas. Luego tenemos que desarrollar nuestros makefiles para indicar las instrucciones y configuraciones al compilador. Ahí vamos a tener que indicar el ABI, el Application Binary Interface. La recomendación es utilizar el keyword all. Entonces con el keyword all estamos indicando que los binarios compilados, binarios generados, perdón, tienen que ser para ARM ABI, ARM ABI B7A, x86 y MIPS. Y ojo, porque esto va a depender del API level de nuestra aplicación. Si estamos utilizando un API level menor a 10, la opción x86 no está disponible. Y por lo tanto, si el API level, el min API level es x86, es 10, ahí sí, la opción x86 sí estará disponible. Bien, también hay que tener cuidado con utilizar all, ya que si tengo código que está ligado a una plataforma en particular, es decir, no solamente acceder a la API nativa de Vendicay, sino que además incluye instrucciones que son específicas de NEON, para el caso de ARM, o Intel SC, para el caso de Atom, posiblemente tenga que en mis makefiles hacer validaciones y en mi código también tener en cuenta estas plataformas. Bien, luego voy a tener que utilizar el comando ndkbill, que ndkbill lo que hace es llamar a make y pcc por detrás, o al Intel SC++ compiler, y en ndkbill va a recibir los parámetros de los flags de optimización, si es que existen, si es que le agregué. Bien, luego me va a generar un binario, y a partir de ahí ya voy a poder jugar más con la intercomunicación entre mi librería nativa y mi código Java. Esta intercomunicación, como ya lo dijimos, la hacemos a través de JNI, es decir, Java Native Interface. Ahora sí, ¿qué es Java Native Interface? JNI es un framework que nos va a permitir comunicar de forma bidireccional al código que está corriendo en una instancia de WGPM, en este caso de Android, ser llamado y llamar también a aplicaciones, llamar a librerías nativas que están desarrolladas con SC++, incluso tiene el código Assembler. Bien, por lo tanto, JNI nos permite a nosotros manipular desde una librería nativa, un objeto en Java, por ejemplo. Nos va a permitir lanzar excepciones en Java, poder responder a excepciones que se lanzaron desde Java cuando ejecute un método de sistemas más hacia Java. Bien, ¿cómo hago para empezar a incluir mi librería nativa desde el lado de Java y poder interactuar con ella? Principalmente lo que voy a hacer es definir, en este caso un ejemplo, una clase, esa clase va a funcionar y va a ser de glue code con la librería, va a ser de interfaz con la librería, perdón, se llama NativeMessage. NativeMessage va a declarar un método que es GetMessage y que, como verán, no está la implementación de este método. Bien, no está la implementación y la clase no es abstract y tampoco es un interfaz ni la función es abstract. Por lo tanto, ¿qué pasó acá? Que el compilador de Java no se quejó. Lo que sucede es que utilicé la palabra Native y con Native estoy indicando al compilador que esta función no va a ser declarada en este contexto, sino que va a ser definida, perdón, implementada en una librería nativa que le tengo que indicar. Bien, esta librería, ¿cómo la cargo? En una clase de Java, por ejemplo, en una Activity puedo cargarla, en un bloque de código estático, que es lo primero que se ejecuta con el ClassLower, comienza a cargar la clase, voy a cargar la librería. Y tengo dos opciones, System, LoadLibrary o Load. La única diferencia entre ambas es que con LoadLibrary utiliza el path forDefault, que es el proyecto, la carpeta JNI y allí mi librería nativa. Perdón, en Lips, JNI proyecto, Lips, y allí se encuentra mi librería nativa que se llama NativeMessages. No tengo que indicar ni la extensión, ni tampoco el prefijo lib, que es lo que le agrega cuando voy a compilar mi librería. Y con System, Load, tengo que indicar el path completo. Entonces, cuando yo corro el script de Building, que es NDKBuild, sobre mi proyecto, se genera la librería dinámica, por ejemplo, LibNativeMessages.so. Ahora, yo acabo de indicar desde Java, cuál va a ser la función nativa que va a ser definida en un contexto nativo. Adquiere la librería nativa, pero no asocie la definición de esa función GetMessage con Java. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos dos formas. ¿Utilizando la tool Java o utilizando un callback de JNI, que es JNI on Goal? Java. Esta es una herramienta que básicamente nos genera unos headers a partir de la clase NativeMessages, en este caso, que es la clase que define ese método nativo. Bien. Lo que va a hacer esto es generar un header que voy a implementar en un archivo de código C o C o Más, de acuerdo al lenguaje de programación que estoy utilizando. Y va a tener el siguiente stab. Como verán, es un poco fea la definición. Y uno fácilmente puede equivocarse. Y como verán, puede tener un problema. Es decir, yo cambio la definición, la estructura de paquetes, donde se encuentra mi clase NativeMessage y donde está declarado mi función nativa GetMessage, voy a tener que correr de nuevo este tool para cada método nativo que tengo en todo mi proyecto. Lo que vimos ahora es, en realidad, un hola mundo. Es muy simple. Pero para un juego, una aplicación mucho más compleja, este puede ser un problema de mantenimiento. Y sobre todo, uno pierde el control de sus librerías nativas, y la comunicación e interconexión de su librería nativa con su código Java. Entonces, el método recomendado es utilizar JNI Onload, que es un callback que tengo que implementar. Básicamente, el registro de los métodos es manual. Es decir, voy a utilizar, voy a tener que yo definir un tipo de datos, una estructura de tipos de datos, que nos permite alojar este mapeo para que JNI comprenda. Y lo importante de JNI Onload es que se ejecuta una vez que el classflow levanta todas las clases de Java. Eso ocurre una vez por proceso. Y como sabemos que una aplicación en Android solamente tiene un proceso, va a ser este callback se ejecuta una sola vez. Entonces, cuestiones de que puede llevar, que ocupar mucho espacio en caché, o que necesito que esté cachado y que no se duplique, no tengo que validarlas yo, sino que JNI Onload me asegura lo siguiente. Bien. Y lo bueno es que uno tiene el control. El developer tiene el control del mapeo entre los métodos y las funciones nativas, la declaración de las funciones nativas y la implementación de las funciones nativas. La declaración está en la parte de Java y la implementación está en la parte nativa. Por lo tanto, nos permite equivocarnos menos. Acá tenemos algunos ejemplos. Manejo de excepciones. En este caso, lo que sucedió es que ejecutamos una función Java desde el lado nativo y resultó que esa función tiró una excepción y nosotros validamos que podemos chequear de qué actualmente ha sucedido una excepción y tomar algún curso de acción. Acá hay una pregunta, si existen sitios web. Sí, al final de la presentación hay un montón de links de Intel Developer Zone, incluso libros que hablan particularmente de optimización, que les recomiendo, que son muy simples de leer, muy fáciles, para que puedan ver desde cero, ya sea todo lo que es desarrollo Android, hasta llegar a la parte de optimización. Todos estos temas a mí se basan en el libro y en varios posts que están en Intel Developer Zone, la sección de Android. Otro ejemplo es cómo lanzamos nosotros una excepción de Java desde el código nativo. ¿Por qué cargamos nosotros lanzar una excepción en JNI? Tenemos que tener en cuenta que JNI es una capa de Blue Code y no es nuestra framework de desarrollo. Simplemente tiene que servirnos para poder linkear CS++ con Java, poder transformar objeto Java a estructura en CS++, objeto C++, estructura en C, objeto en C++, que necesitemos, parcer algunos datos y luego delegarle toda esa responsabilidad a nuestra librería nativa. Bien, por lo tanto, puede ocurrir alguna excepción, algún problema desde nuestro lado nativo y tenemos que notificar a la aplicación en sí, la parte de Java, el contexto de Java, de forma de poder crear una excepción y allí utilizar algún API a través de la SDK para continuar el curso de la acción. Entonces, en este caso, el mecanismo que utilizamos para lanzar una excepción desde CS++, en realidad desde JNI hacia Java, es el siguiente, ¿no? Utilizamos función find class, indicamos todo el paquete de la excepción, creamos la excepción y utilizamos crown new. Bien, native activity. Como mencionamos antes, yo si quiero desarrollar un nativo, por general voy a tener que escribir algo de código Java, pero en realidad es el código que hace la interfaz con todo lo que es el SDK de Android y en sí los main components de una aplicación Android, como una activity que seguramente si una aplicación es visual, va a responder a interacciones del usuario, va a tener una activity. Con native activity me ahorra el trabajo de a mí escribir los, este código en Java y toda la interconexión. Simplemente tengo que incluir native activity en mi proyecto y utilizar el header de native app Blue en mi código CS++ y listo. Muy bien, en el store de Android hay dos formas de distribuir aplicaciones. Una de ellas es, uno de los métodos y el recomendado es FATBinary. FATBinary es un solo APK y en ese APK se encuentran librerías nativas para todas las plataformas, todas las arquitecturas, las cuales yo compilé, como ARM versión más vieja, ARM B7 y X86. Luego en el proceso de instalación se filtra y se instala la librería nativa adecuada, de acuerdo a la arquitectura del dispositivo del usuario. Otra forma es utilizar múltiples APK. El múltiples APK es un mecanismo de filtrado, lo hacemos en realidad desde el store y subiríamos un APK por cada arquitectura. Y tendríamos que seguir un sistema de codificación, de código. Utilizamos el version code para indicar con los dos primeros, con el primer número, por ejemplo, 1 para A1B5, 2 para B7 y 3 para 1886. Con el siguiente dos números, por ejemplo, 19 lo utilizamos, indicamos en la P-Level, los siguientes screen size y la app version. Este tiene un desventaje que es, nos aumenta el costo y esfuerzo de mantenimiento. Si hago un cambio, tengo que generar 3 APK, uno para cada uno, y luego subir los 3 APK al store. Por lo tanto, el método recomendado es FATBinary, un APK y todas las librerías nativas también. Ahora sí, vamos a hablar de migración a CX86. Vamos a partir de, somos desarrolladores y ya tenemos una aplicación en Android. Una aplicación que realmente no sé, no sé si es ARM, no sé si tiene código nativo para algún, utilizando código nativo para ARM, o si tiene simplemente acceso a las APIs, o si está desarrollando con HDMI 5, pero, ¿cómo hacemos para correr esa aplicación? Toda aplicación va a ser compatible con CX86, ¿es necesario emigrar? ¿Y dónde emigrar? ¿Se aplica? ¿Es necesario optimizar? Bueno, podemos responder de forma rápida que gran parte de las aplicaciones de Android funcionan sin recompilar, y eso es cierto. Un dato a tener en cuenta es que Android N.D.K. provee Touching para X86 desde 2011, que fue cuando Intel comenzó a introducir X86 como una arquitectura para Android, que empezó a trabajar junto con Google para obtener Android X86 optimizado. Y algo que nos tiene que quedar bien en claro, y quiero que todos se lleven, es que recompilar para X86 mejora la performance fácil en un 40%, simplemente con agregar un ABI X86 sin tocar mi código, pero también nos encontramos un caso en que hay código que es dependiente de la plataforma y eso sí necesita reescribirse. Entonces, con todas estas preguntas llegamos a esta conclusión, que sería como un cheat sheet, una guía de porting y optimización, donde vemos escenarios. Vamos a plantear cuatro escenarios que nos van a definir de acuerdo a las tecnologías que utilizamos. Por ejemplo, tenemos una aplicación Android, y esta aplicación Android la desarrollamos con Java y HTML5, por lo tanto se transforma y cae en la categoría de Dalvik App. Como Dalvik tenemos que, sabemos que va a andar, porque Dalvik no utiliza nada nativo, pero si queremos optimizar para Android X86, una recomendación es que hagamos un análisis de plátomos de la aplicación de forma de detectar puntos que podemos mejorar, que podemos optimizar esas secciones, pasarlas al código nativo, realizar todo un estudio, obviamente, de esto, y luego sí, agregar, generar la aplicación en el file, agregar X86 como una opción para CPU target, podemos incluir algunos flags para GCC, que es el compilador por default, compilamos con el DKBin, tenemos que testear también, empaquetamos y ya tenemos nuestra aplicación para el X86. Como verán, este proceso de actualizar, optimizar, compilar y paquetar, se repite en cada una de las distintas categorías en las cuales cae nuestra aplicación. Supongamos que nuestra aplicación tiene código CS++, que no es específico en ninguna plataforma, simplemente estoy utilizando la app nativa de Android, esta aplicación por default puede andar, sí, va a andar en X86, pero no va a estar optimizada. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es actualizar el target CPU a X86, agregar opciones, los flags básicos de optimización, correr el script, y tenemos nuestro APK generado para X86 también. Vamos a ver más adelante por qué esta aplicación, este tipo de aplicaciones, funciona en X86. Bien, seguimos con NDK ARM. En el caso de tener unas instrucciones específicas de la plataforma, esta aplicación se transforma en una NDK ARM. ¿Por qué ARM? Porque justamente, seguramente utilizamos NEON en esta aplicación, y NEON es Single Instruction Multiple Data de ARM. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es reescribir el código que esté relacionado a ARM a la versión Single Instruction Multiple Data de Intel X86, y luego pasamos de nuevo por el proceso de actualización y optimización. Y luego generamos el APK. En el caso de utilizar librerías externas, tenemos que ser conscientes de si esas librerías son compatibles o no con el X86. Si estamos utilizando una librería que es open source, en el caso de que no sea compatible con el X86, podemos descargar una librería, recompilarla para el X86, y le podemos importar a nuestro proyecto. El problema está en el caso de librerías frameworks privativos, que no son compatibles con el X86, y conocemos que no son compatibles. La única opción, y más costosa, es migrar a una librería alternativa que sí sea compatible. Pero no se preocupen, porque hay una buena opción que vamos a ver más adelante. Las aplicaciones Android, Android que no tienen código dependiente de ninguna plataforma, pero sí son nativas, es decir, utilizan la API de Endicade, funcionan en el X86 sin que nosotros como developers tengamos que hacer algo, porque Intel tiene binary translators. En la imagen de X86, tiene librería el binary translator, que en runtime traduce el recólogo de la librería ARM al código nativo X86. Pero la performance es solamente aceptable y se puede mejorar en un 40% si, perdón, compilamos para X86 nuevamente. Algunos frameworks y engine, por ejemplo, Cocos de X, Lib, CDX son opciones con soporte para X86. Project Anarchy es de empresa Havoc, que adquirió Intel recientemente, y es un engine para juegos mobile, cross-platform, Android y Android X86 son sus opciones. Tiene arquitectura extensible, basada en plugins, por lo tanto, si hay alguna funcionalidad que quiero extender, lo puedo hacer. Y lo importante es que es muy potente y es muy bueno con respecto a que es compatible con X86 y lo transforma en una alternativa frente a otros, como Unity, que no posee soporte oficial para X86 hasta el día de la fecha. Adobe Air es otro que, bueno, acá hay una pregunta, si existen teléfonos de otro tipo de arquitectura. Sí, las arquitecturas son tres, que es MIPS, ARM y X86. MIPS, la verdad que debe ser muy bajo el porcentaje porque no conozco un teléfono con MIPS en el mercado y ARM y X86 son los que más se utilizan. Volviendo a los engines, Adobe Air, en este mes dio oficial la noticia de que va a dar soporte a X86 por el lado de ellos, por lo tanto, si bien hoy están trabajando para dar soporte a X86, aquellos que tengan aplicaciones realizadas con Adobe Air, posiblemente en unos pocos meses ya van a tener soporte para X86 y no va a ser necesario ingresar. Frameworks. Tenemos Accelerator, Accelerator, Córdoba, que más que nada para desarrollar con HTMN5 y que generen código nativo. En el caso de Córdoba, simplemente desarrollo con HTMN5 y a través de Binders accedo a la API nativa. Tienen soporte para X86 y ahora sí pasamos ya mejores prácticas para desarrollar código nativo. Acá, Omar, voy a responder una de tus preguntas, una parte de la pregunta, que es diferencia entre ARM y X86. Las diferencias son muchas, son dos arquitecturas completamente diferentes y para más información, entrar a la página de X86, nivel de persona, ahí vas a encontrar un poquito de información de comparación entre ambos y más del lado de desarrollo del software. La diferencia está entre las instrucciones para Single Instruction en Multiple Data, ARM utiliza NEON y T utiliza SDCE3, la última versión. Ahí vas a poder encontrar en nivel de persona mucha información, sobre todo de las APIs. Bien, volviendo, tenemos dos características que voy a presentar para hacer el recorrido nativo. La primera es la alineación de memoria. Supongamos que tenemos una aplicación Android que escribe a disco, baja a disco un archivito alguna información. Vamos a querer serializar esta struct que está compuesta por un int, long, un bar. Cuando eso se serializa, incluso en memoria, tiene siguiente layout o distribución. ¿Sí? Cuatro bytes para un int, ocho para un long y vemos que cada uno ocupa cuatro pero está extendido a ocho. A diferencia de si corremos nuestra aplicación en x86, el layout en memoria que va a generar en disco va a ser de esta forma. respeta el que requiere cada dato que es cuatro bytes y ocho alicado en disco. Esto nos puede traer problemas ya que si compartimos ese archivo a un amigo que ese amigo tiene x86 y yo tenía cuando lo va a levantar el layout de memoria que va a generar x86 es este, va a esperar en realidad tener un layout de memoria de la siguiente forma y no doble como en el caso de ARM entonces la aplicación posiblemente crashe. Entonces, ¿cuál es la distribución? Como ya tenemos en cuenta la plataforma x86 y ARM tenemos que o podemos hacerlo de dos maneras la primera es como ven acá a esos atributos esas variables que nos pueden generar un problema indicados de la siguiente forma o la opción recomendada es más simple o sea que tenemos que sino que andar buscando por todo mi código si voy a tener este problema es indicarle al compilador que utilice la alineación doble que la alineación doble de memoria es la misma de ARM por tanto voy a indicar con m-align-double y con eso ya sería suficiente lo siguiente es tener en cuenta lo que es single instruction multiple data single instruction multiple data lo que es permite es tener vectorización entre otras cosas generar nuestras instrucciones con vectorización utilicen vectorización aquí por general si estamos utilizando ARM se han hecho un juego o alguna aplicación tenemos NEON que es la implementación de SIMD de ARM por tanto a la hora de desarrollar una aplicación que quiero que funcione en ARM que quiero que optimizar para que 86 voy a tener que migrar todo mi código de ARM de NEON a single instruction multiple data de Intel que es streaming SIMD extension tengo dos opciones que es yo manualmente migro y mapeo uno a uno las funciones de NEON con SIMD o si no lo que puedo hacer es ir a la página de Intel Developer Zone y descargarme este siguiente header que es NEON2SC que es un trabajo de colegas que hicieron para mapear todas las instrucciones NEON a Intel SC de forma muy completa que ellas tienen equivalencia uno a uno buenísimo pero no todas tienen equivalencia uno a uno por lo tanto ese esfuerzo no lo tengo que hacer yo como desarrollador sino que simplemente tengo que implementar este header bien ahora si optimización para x86 con respecto a la optimización tenemos tres grandes objetivos que podemos tener con respecto a la optimización que puede ser quiero optimizar el tiempo de ejecución la velocidad de ejecución puedo optimizar el tamaño del código y puedo optimizar el consumo de lo que quiero pero hoy nos vamos a enfocar en optimizar la velocidad de ejecución consumo de energía confiamos en que los procesadores hacen su trabajo sobre todo atom x86 tamaño del código lo vamos a dejar de lado por ahora y vamos a concentrar en la velocidad de ejecución con respecto a esta velocidad de ejecución tenemos 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 tres enfoques de optimización aquí los vemos que son automáticos por el compilador nosotros solamente tenemos que indicarle con flags que parámetros las opciones de optimización asistencia por tools de desarrollo esto hago referencia que al momento de definir que esta es la sección de mi aplicación que quiero optimizar no tengo que hacerlo simplemente opinando o porque se me ocurrió que eso puede ser sino que tengo que estar seguro y para estar seguro existen herramientas que me van a ayudar a definir mis secciones de código optimizar a encontrar puntos donde se da la perfumance entonces ahí me tengo que atacar y manual por el desarrollador que es ya por ejemplo escribir código SCE yo mismo bien antes volviendo a optimización con respecto a la asistencia de tools de desarrollo la asistencia de tools de desarrollo nos van a ayudar a evitar que luego de invertir mucho esfuerzo de desarrollo costo de desarrollo en lugar de mejorar la perfumance la degrademos o sea que el resultado del intento de optimización de perfumance son tres que es mejoré la perfumance que es lo que nosotros queremos lograr la perfumance quedó igual resulta que invertí tiempo de desarrollo el costo de migración algo que está avanzado lo pasa en nativo resulta que no obtuve la perfumance sino que estamos igual o lo que no queremos realmente es degradar la práctica por lo tanto se recomienda utilizar herramientas de desarrollo tools de asistencia que vamos a presentar a continuación más adelante bueno vectorización vectorización con loop unrolling y generación avanzada de instrucciones sin D lo indicamos por ejemplo con con como xsc3 atom report 3 appcflags esto se lo estamos indicando al int cimamás compiler estas son instrucciones de int cimamás compiler la idea acá es indicarle que automáticamente el compilador me haga un loop unrolling y me optimice todo lo que son los loops y que me genere instrucciones sin D para esas funciones bien podemos hacer lo que sea manual nosotros mismos podemos decir bueno yo voy a hacer un loop unrolling manualmente y voy a escribir instrucciones sin D automáticamente el problema es que tengo que conocer cada arquitectura que ande dando vuelta por la calle y en el mercado bien por lo tanto Albertina quedan 10 minutos para tu presentación gracias bueno ya falta poco vamos a avanzar algunas flags de compilación son los siguientes si tenemos bueno los compiladores para que hacemos más GNUGCC y IntraseMamasCompiler IntraseMamasCompiler es pago pero tienen un trial de 15 días para probarlo aquí tienen algunos flags niveles de optimización para GCC que también se pueden utilizar para SemaMamasCompiler les recomiendo que se descarguen la dispositiva y empiecen a probar alguno de ellos con respecto a como indico los flags de compilación de acuerdo a la arquitectura yo creo que algunos son para el Q86 otros son para ARM bueno recordemos que el application los application makefiles se recorren de acuerdo a la cantidad de CPU ABI que yo indique en un makefile entonces si voy a compilar para ARM B7 ARM y el x86 los makefiles se leen tres veces de acuerdo al target actual de compilación simplemente aplico validaciones y de acuerdo a la arquitectura actual para la cual está compilando agrego o Quito o Quito aquí hay algunas recomendaciones tanto para GCE como para SEMA Más Compiler bien SEMA Más Compiler no nos permite generar binarios para ARM solamente para x86 pero podemos hacer con siguiente forma una validación de la arquitectura actual para la cual estoy compilando y ahí cambiar el toolchain con toolchain indicamos x86 y cc que es Intel SEMA Más Compiler que tiene que estar instalado en el sistema y listo como testing múltiples dispositivos podemos utilizar emuladores como Intel Intel Haxim Hightware Acceler Execution Manager que está optimizado para x86 tiene imagen de Android x86 y funciona un 40% 60% más rápido que ARM cloud-based testing como Adhoc que es un servicio pago con pruebas en dispositivos reales en el cloud les recomiendo que lo utilicen ya que para Intel es gratis todos los dispositivos de Intel en el cloud están gratis para ser testeados para que puedan testear su aplicación en ellos y dispositivos reales que es lo ideal bueno Haxim requiere que tengan Intel BTX habilitado y el Exception Bit habilitado para ello yo les recomiendo que vayan a las páginas de Intel unos links que están al final de la presentación ahí les dice si su procesador es compatible con virtualización por carácter Adhoc tiene los siguientes dispositivos como Asus Dell y Samsung Galaxy Tab 3 y recuerden que es gratis muy recomendado Tools Intel Graphics Performance Analyzer Tool que es para medir la performance de la aplicación y detectar puntos en los cuales puedo decir aquí tengo que optimizar hacemos más compiler Intel Threading Building Blocks y Performance Primitive son librerías de Intel que hace años se vienen desarrollando y optimizando para la familia de procesadores Intel prácticamente un conjunto de algoritmos optimizados para procesamiento de imágenes para la realización Sí los emuladores de Intel son compatibles con Titanium FK después tienen Intel Bitcoin Mountain y Native Developer Experience como IDES de desarrollo Bitcoin Mountain es todas las tools de Intel más la de Google en un solo set de tools y Native Developer Experience es más que nada para desarrollar nativo aplicaciones Android y Windows 8 luego tenemos también para aquellos que les interese les gusta HTML5 desarrollar aplicaciones Cloud Platform con Intel XTK lo pueden descargar en Intel Developer son también la barra HTML5 tools la parte interesante es que tenemos Crosswalk Crosswalk está optimizado para X86 y podemos incluir instrucciones SIMD desde JavaScript Sí gracias a nuestro binder en Crosswalk bueno prácticamente rápido Intel XTK tiene todas las tools necesarias para emular testear hacer un debug y bibliotear para los multiple stores iOS Android y utilizar servicios bueno aquí están la documentación y links útiles recomendamos como dice Pedro Android en developer son aquí tienen links desde cómo comenzar desarrollar en Android hasta cómo portear una aplicación ARM a Neon tips tricks buenas prácticas y la presentación esta de hoy está también ahí en developer son más completa y más larga si quieren más información bueno esto sería puedo responder en 5 minutitos algunas preguntas se recomienda utilizar NDK para estructurar tramas protocolos si es algo que va a resultar mejor más performante hacerlo con nativo NDK y no con la API que ya tengas en Java se recomienda siempre en ese caso NDK pero si es algo que no está y lo podés desarrollar sí NDK es una muy buena opción preguntas diferencia entre Atom y ARM si me pongo a hablar ahora mismo de la diferencia entre Atom y ARM vamos a estar hasta 5 de la tarde así que para eso te recomiendo entrar a Intel en el de la persona y encontrar diferencia entre Atom y ARM a nivel de software que es Android a nivel de instrucciones de ON y SS instrucciones de Atom x86 las tenés en Intel de la persona ahí mismo navegando es muy simple de llegar e incluso en algunos links que te pasé vas a encontrar un par de ellas las aplicaciones más actualizadas podrían correr en cualquier dispositivo móvil con sistema Android sin importar la versión de sistema bueno las aplicaciones más actualizadas en qué sentido más optimizadas o actualizadas bueno a ver si hay más preguntas es maravilloso usar AsyncTask para conexiones con base de datos remotas sí AsyncTask una buena idea AsyncTask es más que nada para hacer operaciones de tiempo corto que necesito mandarlas a background y están ligadas a una actividad seguramente si quieres hacer algo con una base de datos remota conectarte a través de AppyRest querrías utilizar algún service cosa de no depender de una activity en el caso de AsyncTask o una AsyncTask en el contexto de un service es una buena opción Red también dentro de un service ok lamentablemente se nos terminó el tiempo para las preguntas entonces entonces les agradezco muchísimo su participación voy a pasar a Albertina las preguntas que quedaron sin contestar ahí para después la comparta cuando publiquemos la grabación ustedes puedan el resto de las preguntas muchísimas gracias a Albertina y muchísimas gracias a todos por participar los invito a continuar con este grandioso día de conferencias en línea a las 11 tenemos perdón a las 12 hay simultáneas entonces continúen en ese eje virtual gracias Albertina gracias a todos muy buen día gracias a ustedes chao muchas gracias gracias a todos